Ay, no es que no inventes y me asusté un montón. Ten, mira, comete un bolillo para el susto. Ay, sí, muchas gracias. No está bueno. Aunque no lo crean, esto sí tiene base científica. Cuando nos asustamos, en nuestro cuerpo hay un montón de reacciones. Por ejemplo, nuestro ritmo cardíaco se acelera, hay producción de adrenalina y cortisol, nuestros músculos se contraen, se secretan jugos gástricos que nos ocasionan náuseas, etc. Pero resulta que un bolillo sí puede ayudar a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre. Además, los carbohidratos y las grasas que contiene el pan inhiven la producción de ácido gástrico, lo que ayuda a combatir la sensación de hueco en el estómago. Y bueno, masticar algo siempre puede ayudar a distraernos un poco en lo que se nos pasa el susto. Cabe mencionar que estos efectos se pueden conseguir con cualquier otro alimento y no necesariamente con un bolillo. Pero la verdad es que nunca se le dice que no a un pan. ¡Gracias! ¡Gracias!